Rapidito, atención muchachos que están en el rally, atención a esto, consejos para evitar incendios, línea telefónica para la alerta temprana, llamen rápido y le damos cómo está el indicador de riesgo de incendio. A ver, indicador de riesgo de incendio a esta hora. ¿Qué continúa moderado? Bueno, muy bien, información de servicios chicos, vamos rápido con esto. Para jubilados nacionales, a ver, los que cobran hoy, ¿quiénes son? Hoy están cobrando los titulares de pensiones no contributivas, terminados en 8 y 9. Bueno, muy bien, más información de servicios, esto es Asignación Universal por Hijo. Cobran hoy los terminados en 4. Vamos con más información de servicios, asambleas municipales, ¿cuáles son las áreas que están hoy afectadas? Sí, continúan varias asambleas, tenentes privados por deuda salarial, en la Escuela de Educación Vial, por medidas de seguridad e insumos, en control ambiental, impacto ambiental, Universidad del Ambiente, Observatorio Ambiental, Jardín Botánico y Reserva San Martín. Hay más, hay más. También, siguen de asamblea desde hace mucho tiempo, ya hace más de dos semanas, creo, ¿no? Sí, en la Policía de Tránsito. En la Policía de Tránsito, por deuda salarial, insumos, estado de parte de la flota y en defensa de las funciones laborales. En las escuelas municipales también hay asambleas, en la César Romero, República de Italia, Mutualismo Argentino y Luz Vieira Méndez. Bueno, muy bien, atención, esta información son cortes programados de la empresa EPEC, atención a esto. De 13.30 a 17.30 se realizará en barrio Autódromo y Bioquímicos, en forma parcial, y en barrio Mercantil, en forma total. El motivo de todos los casos es la realización de una poda sobre la red aérea de media tensión. Bueno, muy bien, ahí está. Esta es la información con cortes programados, es importante tenerlo esto en cuenta. Hasta ahora, que sepamos, no hay modificaciones en el servicio de transporte urbano de pasajeros. Hasta ahora, porque nos preguntaban, porque ayer hubo asambleas así sorpresivas. Bueno, hasta ahora está todo normal, estarían funcionando normalmente todos los servicios de transporte urbano de pasajeros. Por lo tanto, hasta ahora tranquilos.